Platiquemos de medicamentos homeopáticos para la ansiedad. En este video voy a abarcar los medicamentos que mejores resultados le han dado a mis pacientes y que mayormente prescribo. Estoy seguro de que aquí encuentras un remedio que se adapte a tu situación. El primer medicamento se llama arsénico malvo. Este medicamento por sí solo abarca una mayoría considerable de los pacientes. La ansiedad que desarrollan los lleva a experimentar temor en tres rubros muy claros. El primero es mucho miedo a la soledad, por esto buscan compañía constantemente, pero ojo, es una compañía de lejitos. Ellos necesitan saber que hay alguien que se encuentra ahí para ellos, pero no necesariamente significa que necesitan platicar de su problema. El segundo miedo que tienen es a padecer enfermedades, y esto los lleva a ser un poco hipocondriacos. De hecho, estos pacientes cuando sienten que algo anda mal, comienzan a hacerse una serie de estudios bastante exhaustiva que pueden ir desde lo más sencillo que son las biometrías hemáticas, las químicas sanguíneas, hasta algo más avanzado como tomografías axiales computarizadas de cuerpo completo o rayos X. Y también suelen ver a muchos especialistas. El problema es que tanto los especialistas como los estudios le dicen al paciente que está clínicamente sano, y esto desespera al paciente porque no sabe qué tiene. Y el tercer miedo es a que lo asalten. Estos pacientes tienen mucho miedo de ir caminando y que de repente salga alguien y los asalte. Que entren a su casa en la noche, que alguien los está esperando afuera de su casa, de su trabajo, de su auto, y por estos pensamientos llegan a modificar su rutina. Por ejemplo, si ellos tienen la idea de que alguien los está esperando afuera de su auto, pueden tardarse hasta 30 minutos para llegar al auto o bien tomar una ruta diferente que los lleve hacia ese punto. Generalmente, estos pacientes sienten mayor ansiedad entre la medianoche y las 3 de la mañana. Y no suelen dormir mucho porque es en este periodo de tiempo cuando les vienen ideas de lo más diversas. A veces, para conciliar el sueño, necesitan moverse mucho de un lado a otro. Incluso pueden cambiar de posiciones o bien salir de su cama para irse a un sillón o a otro lugar de la casa e intentar dormir. Eventualmente, esto se refleja en su condición física, pero sobre todo el cansancio lo puedes ver en el rostro. El segundo medicamento es Argentum Nitricum. La característica más importante de este medicamento es el miedo al fracaso. Ya sean citas médicas, citas amorosas, citas de negocios, un examen, su graduación o incluso en comidas con amigos. Este miedo al fracaso es tal que los lleva a planificar dichas situaciones en cuestión de días, semanas o años para ver todas las variables posibles que pudieran gestarse. Lo planifican con tal nivel de detalle y minuciosidad que ellos son capaces de experimentar dichas situaciones en su mente e incluso involucrarse emocionalmente para saber qué sentirían si fracasan. Estas situaciones son tan poderosas que los llevan a somatizarlo en el sistema gastrointestinal. Les suele dar diarrea, les suele dar el famoso cólico por ansiedad o cólico nervioso, les puede dar náuseas, sienten palpitaciones, también pueden sentir sudor y boca seca por mencionar las principales. Una curiosidad de los pacientes a los que prescribimos este medicamento es que casi toda su sintomatología desaparece en cuanto están en compañía de alguien más. Otros miedos que también experimentan son el de las multitudes y el de ir caminando por lugares públicos. De hecho, esta situación los lleva a caminar demasiado rápido. Todo este conjunto de experiencias llevan al paciente a tener un sentimiento de desvalorización de sí mismo tanto interno como externo. Es decir, como él siente que fracasa en todo lo que hace y que no da el ancho para sus tareas, siente que no vale la pena. En consecuencia, también siente que los demás lo ven feo, hablan mal de él y que tampoco lo consideran para grandes cosas. El tercer medicamento se llama gelsemio. Este medicamento se prescribe a los pacientes que usualmente somatizan todos los síntomas que ellos piensan tener. A diferencia del hipocondriaco que piensa que tiene de todos los síntomas y por esto se hace una serie de estudios exhaustivos, la mente del paciente que somatiza los síntomas es tan poderosa que sí lo lleva a experimentar lo que él piensa que tiene. Por ejemplo, hay pacientes que piensan que son alérgicos a un determinado alimento. Si alguien les hace creer que ellos comieron ese alimento, pueden experimentar toda la reacción hiperreactiva que tendrían si lo hubieran comido. Por ejemplo, rash cutáneo, dificultad para respirar, que se les cierre la garganta, entre otros síntomas. Y no solo eso, su imaginación es tan ávida que en realidad pueden experimentar situaciones imaginarias como si estuvieran ahí. Si estos pacientes sienten que pueden chocar, que pueden ser asaltados o que pueden desmayarse, sus cuerpos comienzan a experimentar la situación. Obviamente, al tener una mente y una imaginación tan poderosas, esto les causa agotamiento mental. Por esto, las personas tienden a procrastinar demasiado. Se sienten mejor estando solos. De hecho, no es raro verlos frente al ordenador viendo una serie, viendo un video de YouTube, escuchando música, pero siempre solos. El cuarto medicamento se llama la quesis, y las tres características de importancia para prescribirlo son Ansiedad a tal punto que el paciente siente que algo le aprieta la garganta impidiéndole respirar y tragar Desconfianza hacia los que lo rodean Y miedo de padecer una enfermedad incurable La desconfianza hacia las personas que lo rodean se focaliza hacia las personas por las que siente amor, ya sean hermanos, ya sean amigos o su pareja. Esta situación los lleva a sentirse abandonados y tienden a responder de maneras irritables cuando están con las personas. No obstante, ellos se sienten por dentro muy tristes. Y el miedo a padecer una enfermedad incurable, particularmente esas enfermedades de origen infeccioso. Y la mayoría de las veces piensan que son las personas que los rodean quienes les pueden pasar estas enfermedades, incluso hasta podrían envenenarlos. El quinto medicamento es fosforus. Los pacientes que cuadran en este medicamento tienden a ser muy sensibles y lo canalizan hacia el arte. Ya sea pintando, haciendo un dibujo, escribiendo algo o tocando un instrumento. Aquí también encontramos un miedo a morir, pero no por una enfermedad en particular, sino por cualquier enfermedad, por chiquita o grande que sea. Aún así, no tienden a ser hipocondriacos o a tener somatizaciones en sus cuerpos. También tienden mucho miedo a la oscuridad. De hecho, tienden a acompañarse siempre de una lámpara de noche o bien con el brillo del celular. Y a ellos tampoco les gusta estar solos, al igual que otros medicamentos buscan estar en compañía. Pero, con la diferencia de que el paciente de fosforus se siente mucho mejor cuando es el acompañante quien lleva la batuta de la conversación. Y para lograr este fin, usualmente hacen preguntas muy interesantes sobre la vida del interlocutor, sobre su familia, sobre su trabajo. E incluso hacen gesticulaciones ya sean de asombro, de miedo o coraje, dependiendo de lo que el narrador les esté diciendo. Estos pacientes casi siempre llevan su ansiedad en solitario, no platican mucho de ella. Por lo mismo, de que son sensibles, tienden a ser bastante tímidos y retraídos. El último medicamento es Estramonium. Este medicamento engloba a todos los pacientes que tienen aguisaciones, los famosos ataques de ansiedad y de pánico. Ya sea que de repente se queden paralizados, que se tiren al suelo, no hagan absolutamente nada e incluso tengan dificultad para respirar. O bien, respondan de manera agresiva, ya sea golpeando, manoteando y mordiendo. Estos pacientes activan el sistema de huida o defensa. Y sí, de verdad la agudización es tal que ellos mismos no pueden tener control de sus cuerpos. Y lo peor es que no saben por qué les está pasando. Por supuesto que estos pacientes también tienen mucho miedo, pero lo experimentan particularmente hacia tres cosas. Y son, el miedo al agua, el miedo a los perros y el miedo a volverse locos y perder el control. Cosa totalmente normal debido a las agudizaciones que tienen. Y ya, terminamos. Si padeces o padeciste ansiedad, seguro te viste identificado con uno o dos medicamentos. Incluso puede pasar que al inicio de tu enfermedad eras de un medicamento y actualmente eres de otro, porque la enfermedad también avanza. Como puedes ver, la homeopatía tiene un montón de medicamentos para una sola patología. Y es que, esta terapéutica se enfoca en los pequeños detalles que hacen única a la enfermedad que experimenta el paciente. Si no has visto resultados con los ansiolíticos, te invito a que le des una chance a la homeopatía, seguro te podemos ayudar.